Tras las constantes denuncias realizadas por parte de los usuarios del Complejo Acuático Municipal ubicado en el fraccionamiento Villa Magna por el cobro de mensualidades sin haber recibido las clases en tiempo y forma, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte contempla realizar un ajuste al pago de la mensualidad del mes de febrero a manera de compensación por los días perdidos, tanto del mes de diciembre como del mes de enero. Vamos a hacer los ajustes para que hagan el pago proporcional nada más. El director del INCUFIDE explicó que el retraso de actividades se debe a la remodelación del drenaje que causaba desperfectos en los baños, por lo que se realizan labores para nivelar la superficie, evitando así que el agua se estanque. No se acumulaba el agua durante el día, aunque no estuvieran trabajando, y en la tarde que hay más gente era el más complicado. Eso es precisamente lo que estamos arreglando. Con ello, aseguró que mejoran las condiciones del complejo, así como la limpieza. Los ajustes serán de manera particular con quienes pagaban el curso de invierno. Sin embargo, primero avanzarán las inscripciones para conformar el padrón de usuarios. Hemos tentado en ajustes de fechas, pero como ya están todas programadas, estamos viendo para que sea el pago. Francisco Torres informó que esperan culminar las labores el próximo miércoles 22 de enero, y con ello reanudan las clases el lunes 27 del mismo mes. Para Meganoticias Michoacán, Marbel y Garnica.